Pan de feria, ingredientes, kilo y medio de harina de trigo, 400 gramos de azúcar, 5 gramos de sal, 45 gramos de leche en polvo, 30 gramos de nuez en granillo, 210 gramos de margarina, margarina amarilla por favor, nada de mantequilla. En una jarra medidora vamos a poner 2 huevos, 10 mililitros de leche clavel y vamos a completar con agua a 800 mililitros, vamos a necesitar levadura fresca. Ya teniendo todos estos ingredientes vamos a proceder a amasar muy bien, vamos a integrar todos, todos los ingredientes, pero olvide decirles que vamos a tamizar nuestra harina 3 veces, la harina, la sal, todo lo seco lo vamos a tamizar. Ya que la harina no se pegue, vamos a reposar 1 hora la masa, ya que está lista la masa vamos a proceder a hacer este tipo de figuras, dejando una separación y reposando 15 minutos. Vamos a proceder a barnizarlas con huevo o leche, les vamos a espolvorear ajonjolí y las vamos a meter al horno a 180 grados.